Estamos ya en los últimos días del curso correctivo de esta perrita, pastor alemán, la cual nos trajeron con problemas de ansiedad. Ahorita la estás viendo un poco agitada porque estamos practicando el salto. Hacer correr o saltar a un perro, detonamos su inteligencia funcional, para el cual fue creado. Ahorita esta perrita otra vez volvió a su comportamiento de pesa. Practicamos estos ejercicios no para cansarlos, más bien para controlar esa euforia. El salto se divide básicamente en dos. El salto de altura y el salto de longitud. Empezamos con el salto de altura. No necesitamos un obstáculo tan elevado para trabajar a banco. Los obstáculos deben de ser ligeros, de modo que el perro, si se topiza con ellos, no se cause algún daño. Entonces, llegamos al obstáculo, lo presentamos, y lo vamos a librar tranquilamente, pausadamente. Ven, arriba. Eso es. Muy bien. Y obligamos a mango a no perder el caminado junto. Nuevamente, nos acercamos al obstáculo, y lo libramos. Arriba. Le vamos a empezar a añadir alguna palabra. En español puede ser arriba. Muy bien. Una vez que mango ya ha añadido lo que queremos que haga, ya no tenemos la necesidad de librar nosotros el obstáculo. Muy bien. Arriba. Eso. Muy, muy bien. Ese es mango. Son ejercicios del deporte agility. La diferencia es que aquí no lo trabajamos contra el reloj. Es para controlar la sobreestimulación de los perros. Muy bien. Arriba. Eso. Muy, muy bien. Muy bien. Todo esto es para trabajar la disciplina. Bueno. Ya mango está brincando sola. Ahora sí, la vamos a dejar enfrente del obstáculo. No. Quieta. Nos pusamos el obstáculo. Nos esperamos un momento. Mango, arriba. Arriba, arriba. Eso. Eso es. Otro de los ejercicios que ya hacemos en obediencias avanzadas es el cambio de posiciones. Ahorita mango está acostumbrada. Sit. Que sus cuatro patas se sienta y se echa. Down. Para levantarlo tenemos que caminar. Una vez que están ya fortalecidos sus pectorales, ya le podemos exigir que se levante ella solita. Sit. Acá. Eso es. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Tiro. Ya es, depende del dueño, pues, si quiere obediencias más avanzadas o que sí considera que con esto más que suficiente. Entonces, vamos a hacerla saltar allá. Entonces. Bien. Ven. Arriba. 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 Arriba.